Soy Patricia Granados, la voz oficial de los DJs en Venezuela y quiero presentarte al DJ del que toda la competencia habla, imita, pero nunca iguala Hace tiempo ya que te estoy tratando, cada día que pasa más me vas gustando Ay, si tú supieras lo que yo daría, por acariciarte de noche y de día Ay, mírame cómo tienes Déjame cómo me tienes Yo no sé qué voy a hacer si no me das tu querer Déjame cómo me tienes Déjame tener algo contigo Quiero ser algo más, casi para mí Déjame tener algo contigo Quédate un poco más Sé que pensarás que yo estoy bloqueando Pero te aseguro que no estoy jugando Ay, si tú supieras lo que yo daría, por acariciarte de noche y de día Ay, mírame cómo te quieres Tú no ves cómo me tienes Y yo no sé qué voy a hacer si no me das tu querer Fíjame cómo me tienes Déjame tener algo contigo Quédate un poco más, casi para mí Déjame tener algo contigo Quédate un poco más, casi para mí Déjame tener algo contigo Que quieras tú Que quieras tú Whatever you want DJ El Luis Navarro El Luis Navarro De tanto volcarte y mezcla De tanto volcarte y mezcla I'll be right here for you I wanna be right by your side Every day Every night Solo contigo quiero estar Solo me importas tú Watch where you walk, it's a sidewalk, it's a rock And you can't keep the secret from the ground But you can step there like it on the earth below All before you know it, everyone will know The streets are big, thousand eyes, and shies you make In disguises, only two days You can't hide from, that's you in the ground You're walking on Tiramos la mola como un alacrán Y dijimos que iba siendo parte del plan Aquí vamos, comenzamos On the track ¿Saben quién llegó? El alacrán Me siento en una mesa, pido una cerveza Es hora de bailar ¿O quién con ese? Enseguida la mesa Dejo el track y yo me paro El muso dice Y otro Yo le contesto Claro Es el alacrán que te pica y No es ningún proyecto para estar Nadie se atreve a llamarle el veneo Y chivirín, chivirín, yo Pero una jeba y también ella me mira loquísimo Y pasando el balón a bailar con verdísimo Me tope el alacrán y le digo ¿Qué te pasa? Me regalo un troncón y con mi lado pa' su casa El alacrán se llevó Tu jeba y lo dijo la que El alacrán Dígalo, dígalo, dígalo El alacrán se llevó Tu jeba y lo dijo la que El alacrán en un MW convertible Dinero en el bolsillo para echar combustible Lo ven por el puerto o por el malecón Con el tiki 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 del musicón Anda cero milla y no usa el cinturón Y fue quien le quitó la morena al tiburón Es cuestión de mujeres se le dice en el gran Tiene el bola de cano y pica como un alacrán Es su visión día tras día No ha tenido problemas todavía Alacrán, alacrán No tiene remedio Atropellando Mujer que se le mete en el medio Ese alacrán no tiene mamacitas Le gustan las viejas También las Le gustan las gordas También las De que le está Lo que ellas necesitan Oh my god Pero esa alacrán sabe más que el tiburón DJ Elvis Navarro Para enfrentartele Necesitas mucha música Mucho espectáculo Demasiado profesionalismo Mejor Ni te atrevas Ni lo pienses Te gusta Mueve Mueve Rumba 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 Baila que baila En the swing Rumba 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 Baila que baila En the swing Mueve Mueve Tu cintura Y no te pares Porque uno se cura Y yo sé que tengo usted Mueve Mueve Pero conmigo No juegue Esta frustrado Mami De ese mulos Y mueve ese chulo Con H De a venear el Pachi Pachi Que así todo Sin tirar y mundache A mover la colita Mira que bonita, quiero bailar con esa muchachita Si no la mueve, la tiene tapadita Y pa, 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 pa Mala pista, hombre y mujer, mujer y hombre Y a la gente mayor, que no se asombre Igual con hace quien conmigo no juegue Yo sé que te gusta el mueve, mueve 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 Te gusta el mueve Te gusta el mueve Pa' que goce con Sandy, papo Pégalo, pégalo Y me escapo del aburrimiento Te vas, lo siento Y DJ, súbeme la música a los 100 Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro Me riando contigo, que bien yo me siento Te hablo así porque vengo de Quisqueya Y un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre me como una paella Y papá, papá, papá Una estrella, yo quiero alcanzar de Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico, Quisqueya y Cuba Si tu voz verdadera, que nunca se acabe Y justo a misa al decir se encuentra la mapada Ven y baila conmigo que aquí se puede Y otra vez a mover el mueve, mueve Te gusta 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 el mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve, mueve Cuánta emoción tiene esta canción El mueve, mueve Cazando sensaciones La mujer está caliente como una chimenea Ella like the way como ella lo menea La cadera y cintura, ella está bien preparada Mueve, lo mueve y no se quiere parar Ella dice que lo único que quiere es gozar Como una mujer, así es que yo me quiero casar Así que déjame agarrarte por la cintura Y menealo con mucha soltura Ven a moverlo pero sin detenerlo Preguntas por qué, porque yo quiero verlo No ver mujeres, que aquí hay soporte Desde el polo sur hasta el polo norte Bailen de nuevo, que aquí se puede Y yo sé que te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, 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 mueve Relax, don't do it When you wanna go to it Relax, don't do it When you wanna go to it Relax, don't do it When you wanna go Relax, don't do it When you wanna go to it Relax, don't do it When you wanna go La vida, el mundo, la ciudad, el barrio La gente que allí vive lo que pasa a diario Muertes, atracos sin ningún detalle Las fuerzas del mal dominando la calle Los niños que no saben lo que es un SEGA Que se pasan todo el día cuando la pega Que no tienen un trabajo o no va a una escuela Que vive en su vida, de que se consuele Dale mente que esto es demasiado profundo Imagínate Mi hijo vagando en el mundo Viviendo, robando, usando droga Es tiempo ya de que apretemos la soga Competencia Envidia Y mucha ironía Vencemos y dejemos ya esa tiranía Hagamos 100 y no miremos a quien Y con el todopoderoso ganaremos un 100 Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para verlo, para verlo, porque no hay ruido Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para verlo, porque no hay ruido DJ Elvis Navarro Elvis Navarro El alto voltaje en mezcla El alto voltaje en mezcla El alto voltaje en mezcla Elvis Chucky es un artista Por favor, trátalo como se merece Recuerda, ellos son los genios de las mezclas Y son los que te ponen a bailar sin parar No llores de marro porque así es la vida Niños huelen pega en callejones sin salida Buscando en la calle la manera de vivir Y huelen pega Para sobrevivir en su mundo Un mundo de fantasía Y que darles mucho amor y muchísima alegría Me levanta la mano mi gente de Venezuela ¡Apallándolo! Para que vayan a la escuela Eso es lo que yo procuro Su camino está seguro Con la frente en alto Y mirando hacia el futuro Así, así Con muchísima alegría Seguro Santi y Papu van a hacerse compañía Que son en las maracas Que oiga la algarabía Traemos la fiebre En Santi y Papu manía Soy tu guía Por el camino de la victoria Arriba huelen pega Y que todos digan ¡Logia! Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pegar a ver Porque no hay ruido Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pegar a ver Porque no hay ruido Relax, don't do it When you wanna go to it Relax, don't do it When you wanna go Relax, don't do it When you wanna suck it to it Relax, don't do it When you wanna go Relax, don't do it When you wanna suck it to it Relax, don't do it When you wanna go Relax, don't do it When you wanna suck it to it Relax, don't do it When you wanna go ¡Suscríbete al canal! Papo amigo, ¿por qué te fuiste? ¿Qué me ibas a dejar? Nunca me lo dijiste aquí solo Pero deseame suerte Espero yo algún día volver a verte Cantar junto a ti, estrechar tu mano Eras más que un amigo, eras como un hermano Artista, ese siempre fue nuestro sueño Lograrlo con nuestra humildad y el empeño Eras dueño de ese público que te mima ¡Una bulla! Así decías en la tarina Es hora de bailar ¡Todo el mundo en el pie! El pueblo llora porque nuestro papo se fue El cuerpo y su alma sigue conmigo Y al ser significado de la palabra amigo eras tú Todo el mundo sabe por qué Ahora te pregunto ¡Vuelve! Amigo, por favor, yo quiero estar contigo ¡Vuelve! Pero que triste es perder a un buen amigo ¡Vuelve! Busco la solución, pero no la consigo Amigo, contigo en el cielo volveré a cantar ¡Vuelve! Amigo, por favor, yo quiero estar contigo ¡Vuelve! Pero que triste es perder a un buen amigo ¡Vuelve! Llamaste y sentí la emoción ¡Vuelve! ¡Vuelve! Busco la solución, pero no la consigo Amigo, por favor, yo quiero estar contigo en el cielo volveré a cantar ¡Vuelve! 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 Despejando la mente No tengo sitio para donde coger Cuando por la acera Viva esa mujer Una muñequita con cara de odiosa Me mira como que de mí está ansiosa Le pongo rápido la cara graciosa Es que mami que está deliciosa Que pelo, que cintura La chica sexy que se ponga Con el swing que tiene me dejo Ella es mía o va a ser mía Right now Tiro la muera como un alacrán Tú sabes, soy necesito parte del plan Pido su nombre y me dice ¡Vuelve! ¡Sí, qué bárbara! ¡Qué chica más sexy! ¡Sexy! Está buena y está ¡Sexy! Bien buena, pero ¡Sexy! I know you like it ¡Sexy! ¡Tato! ¡Sexy! Está buena y está ¡Sexy! Bien buena, pero ¡Sexy! I know you like it ¡Sexy! 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 El Luis Navarro Llegamos a un restaurante Con estilo bien casual Bonito y elegante Quiero ser el causante Y una lucha especial Para quien será mi amante Prendimos la velita Conversamos y después A mover la colita Pero no resultó nada Y me di cuenta Que ella era una interesada Pero no me pongo Lo que ojo adjiste Oh my neighborhood Nadie la resiste Dar un buen premio Nadie la conquiste En su tentación Ya sé que caíste Así que perdiste Porque ella es mía Y la piro Vean hasta policía Lo sobre la expira ¡Ok! Porque sí, 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 la chica ¡Sexy! Está buena y está ¡Sexy! Bien buena pero ¡Sexy! I know you like it ¡Sexy! Las dos ¡Sexy! Está buena y está ¡Sexy! Bien buena pero ¡Sexy! I know you like it ¡Sexy! Las dos ¡Sexy! ¡Kongack! ¡ Massachusetts! ¡Sexy! ¡Sexy! No te quiero ver bailar ¡Sexy! No te quiero moza chicas No te quiero ver bailar ¡Sexy! No te quiero bailar ¡Sexy! Ni por esta vacilada Nena, nena, nena bailián mi ritmo, a vacilar, ven, 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 ven a bailarlo DJ Nena, nena, ven a bailar mi ritmo A vacilar, el bebé ven a bailar DJ Nena, nena, ven a bailar mi ritmo A vacilar, el bebé ven a bailar DJ Nena, nena, ven a bailar mi ritmo A vacilar, el bebé ven a bailar Seguimos siendo la moda como Tommy Hilfiger You look at me, you say yes Yo daste el nigga que te puso a bailar Y gritaron ¡Aleluya! Yo bailo con tu Eva Y yo bailo con la suya Homenaje a Selena, grita y mimi, 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 mimi La gente que no baila Entonces que se salga pa' afuera Pa' la calle sin cotorra Viendo la cadera Yo te mando pa' la Ay, oh, hey Bailando con la hora Yes, ok Y es que nuestro concierto Yo sé que a ti te quilla Y ya se comprobó la sobreventa de taquillas Que dicen De buena noche a las nueve Con su tema chica sexy pa' gozar Y el mundo me mueve Probando corazones como si yo fuera un tapo Déjame que goce Juntas a mi papo Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero bailar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Sandy papo ya empezó Y-a-ya-oh Que es muy divertido, sí señor Y-a-ya-oh Hay un bollo Hay un bollo Sí, yo A Venezuela le doy gracias por su apoyo Sí, vale Comiendo arepa y pabellón criollo Estoy paso por España Me llevo la pa' afuera ¿Tien qué? Dale tu cuerpo, alegría, maparena Sin pena En Chile y Ecuador me brindaron una cena Arranco pa' Colombia Y me llevo una docena de mujeres Vengo como la revista Dime y tú ¿Quién eres? Sé que soy Como dice Woldis Guerra Aquí voy Junto a Babel y a Bobby Monkeys y Monty Tú, así que Tristón Top Estoy gozando con mi gente Y eso no es mentira Me llevo una morena Y yo me llevo a la catira She wants to make love Bueno, entonces lo hacemos Y ahora unos comerciales Y en breve volvemos Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero bailar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero bailar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Que pa' dónde tú vas Yo tanto y papo voy a bailar Ven a bailar A sudar A reír Y a gozar Porque yo quiero que Tú bailes conmigo Vamos a beber A cantar Y a saltar A brincar Pa'l mundo Me encanta Cuidado una bomba explotosa Mi papo que viene Arrasando con todo Soy rápido Por eso me puso pa' Por mi hermana Tengo pa' Por la noche Y pa' Por la mañana Somos dos fuerzas Que se unen Se atan Uno viene del Juan Y el otro de Manhattan Y esos son dos locos Nico, you and the spell Oído pique en inglés Very good, my friend Hola mi amor ¿Sabes quién te habla? Que a mí me enamoró Con bonitas palabras Si soy yo El mismo Tenía ganas de hablar Y decirte que aún Tengo ganas de besarte No se puede ¿Por qué? Yo siento sincero Tú sabes que te amo Y también que yo te quiero Mentiras Mentiroso Conocí tu otra mujer Y fue algo mucho menos ¿De qué hablas? Te digo que no sé Sinceramente Tener otra mujer No me pasa por la mente Te lo juro Porque nunca me ha pasado Cuando te conocí Yo me sentí afortunado De tener tu amor Que me entregues tu cariño Tu esperanza Yo me siento como un niño Cometí un error Sé que voy a pagarlo Ahora te pido perdón Pero tú lo estás pensando Robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Recuérdeme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Recuérdeme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Vuelve, ay, amor Vuelve, corazón Ay, amor Vuelve, corazón Vuelve, ay, amor Corazón Chico, dile ¿Te acuerdas de ya que era la muchacha que te hablé Y que conocí la Guaira? Sí De acuerdo a la que nunca pensaste Que podía pasar Y que no te te enamoraste Pero ¿qué te pasa? Te loco un poco triste No me digas a ti Que en su guerra ya caíste Sí Lo hice y me enamoré de ella Y aquí mi corazón Sigue siendo la más bella Fue malo Sé que no me vas a creer Me dejó Conocí a mi otra mujer Se acabó Por eso ahora pido tu consejo Ya no te preocupes Que aquí está tu amigo viejo consejo Eso sé que te voy a dar Vete a buscarla Sin que nadie pueda parar Ese amor Tan grande ese amor Que siente que nunca te importa Lo que diga la gente Te robaste el corazón Ay, 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 ay Te pido perdón Ay, ay, ay Devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Te robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Vuelveme, ay, ay Vuelveme mi amor DJ Elwis Navarro Uniendo calidad, tecnología y perfección Pateando duro Merengue, hip hop, back again Como el mágico Magic One M-G-S-C-G-U-A-N, música caliente Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito Ladies, don't let me go En Puerto Rico Ecuador, en Mexico Y mi país, que país Este domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, which shit do you wanna get? Esa, Eric, esa, Johnny Esa, las quiero todas Si te estás pegado porque la música está de moda Los hombres con el A Mujeres con el A Magic One y Proyecto 1 está Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Es el que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Es el que te gustó Te gustó Proyecto 1 Fuego Tengo 6 Dale jugo, en España dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor Punto In other words, we got the whole package Your dance 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 That'll take away your back Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington D.C. y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Colombia la música se baila porque es una bomba Y se oye cada hora La única cosa que quiero es ¡No me voy a recordar! Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Nada escucha los hombres con el... ¡Mujeres con el... Magic One y Proyecto Uno Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Let's go Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis Come on Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis Diferentes chicas en una semana, siete dominicanas, cuatro cubanas, un par de peruanas y una panameña, otra puertorriqueña y una de pensodeña Ja, 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 ja Got chicks, butterflies and nine twoples, you know I raised my stock now on the night train Continuamos la fiesta, mucho servicio, mucha cerveza, tengo candela, tú tienes una vela, si me das una galleta, te doy una pela, si me quiero casar Vuelve a Venezuela, 440 veces con guerra Luis Juan, you know what's on Macho, 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 remember the song Los hombres con el O, mujeres con el O Magic One y Proyecto Uno está pegado Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado Yo sé que te gustó, te gustó Está pegado Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, yo sé que te gustó, te gustó. Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, yo sé que te gustó, te gustó. ¡Gracias! 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 Otro nivel es en mí, sembrarle a tu vida una nueva ilusión, vestirte de pétalos, senos de pasión, probarle a tu alma cualquier recuerdo que vive en ti. Yo quiero vivir en ti, con tu calor te muero por ti. Vente amor, ven pa' acá, vente mi niña, déjate amar, solo contigo quiero estar para amarte y mi corazón a entregarte, siente, siente, déjame quererte, déjame cantarte y tenerte presente. Yo soy la nueva era, esto es lo nuevo de Calle Ciega. Déjate entrar en tu corazón, sin tu abrirte de flores, gobernarte de amor. Y pide en tu mente construir una casa y de ti, como tú vives en mí. Sembrarle a tu vida una nueva ilusión, vestirte de pétalos, senos de pasión, probarle a tu alma cualquier recuerdo que vive en ti. Yo quiero vivir en ti, con tu calor te muero por ti. Aún somos ciegos, podemos no arreglarlo en los días de nuestra calle, la calle que a ti te gusta. ¡Esto es que se sienta! ¡Te estoy viendo! ¡Esto es que se sienta! 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 Gracias por ver el video.